Pero ahora os voy a hablar de nosotros. El equipo del delfinario somos más que entrenadores de animales. Somos sus cuidadores, nos preocupamos por ellos y actuamos tanto aquí en el Océano Horáfix como fuera, en el mar, para mejorar su situación. La familia de delfines que vive con nosotros son embajadores del océano. Nos ayudan a entender el problema que están viviendo y a descubrir soluciones para revertir ese problema. Hoy os vamos a explicar cómo lo hacemos, empleando la última tecnología al servicio de la ciencia. ¿Están listos? Acompáñanos en nuestra investigación. Y ahora en silencio vamos a dar un buen aplauso al equipo del cuidadores. ¡Acompáñanos en nuestra investigación! ¡Acompáñanos en nuestro centro! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Delfinario del Oceanographic. Mi nombre es Almudena y llevo trabajando aquí unos tres añitos como cuidadora de mamíferos marinos. Lo más importante de nuestro trabajo es garantizar el bienestar tanto físico como mental de los animales y esto lo logramos haciendo su día a día lo más enriquecedor posible. Gracias al vínculo y a la relación que creamos con ellos, participan de manera voluntaria en diversos proyectos de investigación y de conservación. Y uno de estos proyectos son llevados a cabo con dispositivos como el que vamos a ver a continuación con la ayuda de nuestra voluntaria, el señaló hacia arriba. Un fuerte aplauso para nuestra voluntaria. Uno de estos dispositivos se llama DITA y que ahora, gracias a la colaboración de Josué, uno de los delfines de este grupo, vamos a conocer un poquito más sobre qué es este dispositivo y cómo funciona. Para nosotros es todo un orgullo poder compartir esta parte tan importante de nuestro trabajo y después de la presentación nos quedaremos para resolver cualquier no curiosidad que tengáis. Ya solo me queda dar las gracias a todos vosotros por haber venido hoy aquí y voy a dar el paso a mi compañera para que continúe con la presentación. ¡Gracias! 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 Podemos medir la temperatura a la que se encuentra el agua, la velocidad a la que nada el delfín, cuánto se va a sumergir, cuánto tiempo va a estar ahí sumergido. Al fin y al cabo vamos a registrar toda su actividad y hasta vamos a poder registrar algunos sonidos. Así que ahora solamente queda ver cómo funciona este ritmo ¡Gracias a la ayuda de Josué! ¡Gracias! 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 En este sensor obtenemos un montón de información para realizar nuestras investigaciones. Investigaciones, por ejemplo, metradas en el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! Elena, ¿tú sabías que en el medio natural los delfines están sufriendo bastantes problemas? No. Bueno, pues tienen bastantes complicaciones por muchas causas. Una de ellas es el calentamiento global, que está calentando el agua del mar. Y como vemos en la pantalla, bueno, pues los petes que viven en este agua no les gusta el agua tan caliente. Ellos se resuelven el problema. Los petes respiran por branquias y lo que hacen es irse más a lo hondo. Si se calienta más el agua, pues se va más a lo hondo que está más fresquita. No tienen problema. Pero, ¿qué va a pasar con los delfines que respiran por pulmones fuera del agua y su alimento son esos petecitos? Va a llegar un momento que los petes están tan sumergidos que no puedan alcanzarles y no puedan comer. Bien. Aquí, en el Oceano Gráfico, estamos estudiando su respiración, su capacidad pulmonar, para saber cuándo va a ser ese momento. Todo eso, gracias al guitar, el espirómetro y otros. Pero, todas estas investigaciones no las podríamos hacer si no fueran porque nuestros delfines están en perfectas condiciones. Y para conseguir eso, utilizamos muchísimas herramientas. Una de ellas, el juego. Lo Cozcacán ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.